Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y nos encontramos en la primera prueba de pago de Tradetracker una plataforma CPA que funciona a través de campañas donde nosotros por promocionar diferentes productos, tiendas, vamos a generar una comisión por una venta, por un registro y por otro tipo de acciones la prueba de pago aquí la tenéis, ha sido por transferencia bancaria ya que Tradetracker paga a través de transferencia bancaria y nos retiran pues una cantidad en torno al 15, 12, 15% en concepto de IVA y RPF en nuestro retiro pero como veis las cantidades que se pueden llegar a lograr son bastante altas en este paso han sido 88,61€ y la página aquí la tenéis, Tradetracker funciona por campaña nosotros por poneros un ejemplo que entendáis fácilmente tenemos LifePoint, pues LifePoint si nosotros lo promocionamos vamos a ganar 1,20€ por cada persona que se registre en esa página con nuestro link nosotros tenemos aquí las diferentes campañas que pueden ser pues para adultos, para alimentación, de empleo es decir cualquier tipo de producto, cualquier tipo de tienda ya puede ser una agencia de viajes, una tienda de telefonía un producto de belleza, un disco, temas de apuestas y casinos, moda y joyas es decir muchísima variedad y nosotros ya desde aquí pues seleccionaríamos la empresa si damos por ejemplo aquí a coches, motocicletas y motos esto ya cada uno lo puede llevar a donde se sienta más cómodo o a lo que quiera realmente quiera promocionar las ventas que vamos a conseguir, pues aquí tenemos las condiciones pues esa puede ir entre 3,50, 21% o incluso puede ser por cantidades en concreto nosotros nos activaríamos la campaña en este botón y antes de nada, que se me ha olvidado comentar es que para poder funcionar con Tradetracker debemos de tener una página blog con contenido porque si no, no nos van a dejar realizar ninguna opción ningún registro en esta plataforma en Tradetracker tenéis que tener un blog o una página web con contenido ya que es la que vamos a asociar a Tradetracker bueno, dicho esto, nosotros la activaríamos en este botón en el de registrarse si queremos ver las condiciones ya pulsaríamos sobre cualquiera de las campañas nos dirían qué es lo que nos están pidiendo las condiciones de pago, las cantidades que nos van a pagar y cuándo vamos a recibir el dinero y el tiempo que puede estar la campaña disponible aquí a la derecha tendríamos el material promocional que pueden ser apps, banners, public reportajes, enlaces de texto es decir, tenemos aquí el material que vamos a usar para promocionar esta campaña si serían banners pues pulsaríamos aquí y tendríamos una grandísima, dependiendo de cada campaña una grandísima variedad de banners y el material que nosotros con tan solo dar aquí a generar código aquí no nos deja porque no estamos activos nos vamos a ir a, para que veáis vamos a ir a Live Points mira, nos vamos aquí a Live Points que esta la tengo activada iríamos a banners, tenemos aquí 99 banners pues eso, daríamos aquí a generar código nosotros ya con esto lo copiamos lo pegamos en nuestra página web y automáticamente ya viene incluida la imagen y nuestro enlace de referido lo cual es muy muy cómodo y tenéis diferentes diseños y diferentes tamaños con lo cual es muy cómodo y muy completa la opción que nos da en este caso Trae Tracker para promocionar la página que nosotros queramos ganar dinero con ella a través de pues eso, promociona un registro, una venta, etc. y bueno Trae Tracker funciona básicamente así esto con cualquier tipo de campaña ya podéis tener un blog sobre moda o sobre coches sobre tecnología o como yo en este caso negocios online y podéis llevarlo a Trae Tracker y promocionar las diferentes campañas ganáis comisiones las comisiones que se ganan son muy interesantes dependerá del tipo de venta y si pagan en porcentaje o cantidad fija y bueno os recomiendo yo os animo a utilizar perdón os animo y recomiendo utilizar Trae Tracker una página donde si la trabajamos bien vamos a poder generar unos buenos ingresos como habéis podido ver y nada desde aquí me despido es que creo que esta información les haya ayudado y servido a conocer Trae Tracker y a los que no a saber cómo funciona y que está pagando actualmente nos vamos viendo en más vídeos como este llena tus bolsillos pasaros por mi blog llena tus bolsillos.com para nuevos pagos nuevas páginas informaciones trucos estrategias y nos vamos viendo en más vídeos aquí adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!